La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exhortó este martes a la Administración Trump y al Departamento de Estado a aclarar qué ocurrió exactamente en Venezuela el 3 de mayo pasado en un fallido ataque que vio involucrados algunos ciudadanos estadounidenses. Después de una semana sin recibir respuesta desde la primera solicitud de una sesión informativa sobre el asunto, la Comisión ahora exige transparencia y quiere saber si se violaron las leyes de Estados Unidos en este ataque y si el gobierno era consciente de este plan. En particular, si se utilizó o no equipo militar comprado a través de una empresa estadounidense. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos no guió esta incursión. Sin embargo, no proporcionó otros detalles. Ahora el panel pide llegar al fondo de lo que ocurrió y volver a impulsar un proceso de transición democrática en Venezuela. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.